Muy buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento SUM, PROESA, su importancia para la prosperidad del Salvador. En los considerandos justificativos de la ley de creación del organismo promotor de exportaciones e inversiones del Salvador, PROESA, se hace necesario crear una institución de derecho público que promueva y atraiga la inversión privada nacional y extranjera y promueva las exportaciones de bienes y servicios producidos en el país y que tenga como objetivo la evolución y monitoreo del clima de negocios y la elaboración de propuestas de mejoras a las políticas de inversión y exportación. Desde la promulgación de la ley de creación de PROESA en mayo de 2014, la inversión privada nacional y extranjera ha sido considerablemente pequeña, mientras las exportaciones no han crecido al ritmo que deberían, considerando que el valor de las importaciones doblan al de las exportaciones, con enormes déficit comerciales que ya superan el 22% del PIB, mientras buena parte de los empresarios consideran que el clima de negocios siguió deteriorándose en el gobierno saliente. Al promover la inversión, las exportaciones y el clima de negocios para su crecimiento, PROESA es una de las instituciones más importantes para la prosperidad de El Salvador. Para conversar sobre PROESA, su visión y principales desafíos, hemos invitado esta noche a su nuevo presidente, Salvador Gómez Góchez. Bienvenido a Focus. Muchísimas gracias Alberto y al Canal 33 por la invitación. Para mí es un honor estar representando en este momento al organismo promotor de exportaciones e inversiones, que en el proceso iremos viendo cuál es la manera que tenemos los salvadoreños de enfocar la forma de traer inversiones y cómo vender nuestros productos al mundo. Esa es la tarea principal. Así es. Bueno, Salvador, quisiera que habláramos un poquito de ti, pero debemos decir que esta es tu primera entrevista en los medios de comunicación y en la televisión desde que asumiste la presidencia de PROESA. Así que vamos a tener un intercambio interesante esta noche. Tú estudiaste ingeniería en la UCA, luego estudiaste una licenciatura en la Universidad de Desarrollo de Sistemas y Programación de Los Ángeles, te fuiste a estudiar y a trabajar en Estados Unidos y te convertiste en un líder de la comunidad salvadoreña en Los Ángeles y en Estados Unidos y se dice que tú fuiste el promotor y lo lograste del Día del Salvadoreño en Estados Unidos, aprobado por el Congreso. Así que cuéntanos un poquito de ti. Bueno, lo que sucedió en aquellas épocas, en el 80, es que la situación de seguridad se complicó por el conflicto que se tenía en aquellos entonces y tomamos la decisión con mi familia de volar a Los Ángeles para buscar nuevos derroteros. Allí me encontré con la necesidad de saber quién soy porque cuando llegué a Los Ángeles la gente me confundía con mexicano y empecé a sentir el golpecito ese permanente de que me decían mexicano y mexicano y mi identidad a donde está. Y empecé a buscar con el tiempo, no de entrada, pero con el tiempo, a buscar una forma de que Estados Unidos reconociera la existencia de la comunidad salvadoreña en su territorio. ¿Y promoviste una ley? Sí, primero, afortunadamente, se gestioné una proclamación oficial en la ciudad de Los Ángeles, luego en el condado de Los Ángeles, a través de los supervisores, posteriormente en el estado de California y finalmente, después de siete, ocho años de estar celebrando el Día del Salvadoreño, hablando con la congresista Gilda Solís, introdujo la moción para que el Congreso de los Estados Unidos reconociera al 6 de agosto, como el Día del Salvadoreño, en todo el territorio nacional y basado en la resolución HR 721. Cualquiera lo puede buscar en las resoluciones y ahí está. Eso te llevó, por supuesto, a hablar no solamente con cantidad de salvadoreños, pero con norteamericanos de diversos colores y sabores, estamentos, afiliación política. Te convertiste en un lobista para poder, precisamente, impulsar esto. Pero bueno, de repente, oigo que tú eras uno de las personas con las cuales Nayib Bukele se dio a conocer también más en Estados Unidos, contribuiste al trabajo con la comunidad y la pregunta es cuándo y cómo conociste a Nayib Bukele y por qué lo apoyaste. Bueno, al presidente Nayib Bukele lo conocí a principios de 2015, cuando me invitaron para formar parte de un equipo territorial que fuera a ver cómo estaba pensando la población al respecto del gobierno existente. Y el resultado era que la gente estaba cansada, desilusionada y el cambio se podría percibir que podía existir la posibilidad concreta de que una tercera fuerza fuera victoriosa en El Salvador. Entonces, todos esos elementos los recogía en aquel entonces Nayib, ahora nuestro presidente, para ir diseñando una estrategia que él, con sus hermanos, junto con sus hermanos y su equipo, del cual formaba parte, fue construyendo para ir dando los pasos necesarios para conquistar esta victoria histórica en los anales de la política de El Salvador. Proeza existía en la administración SACA adscrita a la vicepresidencia de la República, que entiendo, pero fue hasta marzo del 2014 que tiene su propia ley, adscrita a la presidencia de la República, pero con autonomía administrativa y presupuestaria. Hay atribuciones importantes de proeza en la ley. Menciónanos, tal vez, las más importantes, rápidamente. Bueno, lo que dice la ley es que nosotros somos el organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador. Eso significa que tenemos la responsabilidad, somos el rostro de El Salvador en el mundo de los negocios, ya sea de exportables o de inversión, para que El Salvador tenga la posibilidad de tener ingresos extranjeros, pero también nuestros productos poderlos vender a buen precio en el extranjero. Dice que hay que diseñar y promover la imagen del país como destino para la inversión. Es decir, que hay que monitorear periódicamente las calificaciones de desempeño, los rankings en organismos internacionales, para mejorar nuestra competitividad. Veo que tiene precisamente unas responsabilidades diversas dentro de una concepción bastante integral. Me llamó la atención hoy revisando la ley, precisamente. Sí, es que lo que pasa es que, bueno, todos los países del mundo, esto quiero que lo sepa todo El Salvador, todos los países del mundo tienen una agencia que sirve para promover sus inversiones, y nosotros en El Salvador tenemos a Proeza. El problema es que hay casas calificadoras, por ejemplo, de la confianza que genera un país para ver si la gente o las empresas puedan traer inversiones a un país. Y nosotros estamos calificados pésimamente, en todas las casas calificadoras, los niveles de confianza que existen con El Salvador, debido a las contradicciones y a la permanente choque de situaciones ideológicas, principalmente, que han obstaculizado la posibilidad que empresas traigan inversiones al país. El Consejo Directivo, que es la máxima autoridad presidida, en este caso, por el presidente, tiene en su seno a los funcionarios más importantes vinculados con el gobierno y la economía, el secretario técnico de la presidencia, el ministro de Hacienda, ministro de Economía, de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, hay una representación de las universidades, de educación también, es decir, está vinculada al gobierno y a sus principales carteras, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Vemos la evolución de la inversión privada nacional y extranjera, vemos que en general esta inversión ha estado en un promedio de 11, 12% del Producto Interno Bruto, la inversión extranjera, no sé, andará por 3, 3.5 y la otra andará por, no llega a 10%. Y eso, por supuesto, junto con la inversión pública, es lo que condiciona la creación de empleo y la creación de empleo de CENTA y los niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto. Lo mismo, las exportaciones han crecido, sobre todo en el área de maquilas y las exportaciones de servicios, pero no tienen los niveles que necesitamos. ¿Cuál es tu comentario sobre eso? ¿A qué se debe, en tu opinión, estos rendimientos, estos niveles relativamente bajos de inversión y de exportaciones? Por los niveles bajos de confianza que tienen, tanto inversionistas extranjeros como inversionistas locales. No han tenido la suficiente confianza como para decir, voy a poner mi plata para ver si puedo tener negocio, porque nadie invierte un capital con un alto riesgo. Y en El Salvador está calificado con un alto riesgo cuando alguien hace inversiones. Esa es una situación bien complicada. Entonces, nosotros, como Proeza, para salir a traer inversiones, tenemos que todo el gobierno tiene que trabajar junto, de manera interinstitucional, para transformar el rostro de El Salvador y que todas las empresas internacionales vean a El Salvador un lugar, un paraíso de inversiones para poder, con eso, traer trabajo y, al mismo tiempo, buscar que países nos compren los productos a buenos precios. Desde el año 2015, tú has trabajado en Proeza como asesor de inversiones en el área de municipalidades y también de salvadoreños en el exterior. Tú conoces la institución desde adentro, no te van a contar cuentos, pero entonces, ¿cuál es tu evaluación de Proeza en el gobierno anterior? Tú trabajabas ahí, ¿cómo analizas? ¿A dónde han estado los problemas o las limitaciones? Bueno, hay diferentes problemas. Lo más importante de Proeza es que hay un equipo técnico importante, profesional, que ha trabajado básicamente sin presidente. Y se han logrado, lo que han logrado los muchachos ahí... Explica eso, por favor. ¿Por qué sin presidente? ¿Había un presidente? Había un presidente, pero un presidente que pasaba viajando todo el tiempo. ¿Promoviendo las inversiones y las exportaciones? Si están reflejadas en los resultados, sí, pero cuando uno busca, no es así. Entonces, yo necesito... Proeza necesita de un presidente que esté haciendo que la maquinaria de su equipo trabaje como un Rolex y no teniendo islas o islotes dentro de la misma institución. A veces, la gente de inversiones no sabe qué está pasando con las exportaciones y ahí se necesita trabajar en equipo. Nadie sabía qué estaba pasando con las APP. O sea que estás diciendo que había un problema de desconexión de las diferentes gerencias o unidades al interior de Proeza. Precisamente, eso es lo que estoy diciendo. Y el primer paso que he dado, por lo menos en estos primeros cinco días de trabajo, es tratar de ordenar el equipo. Es como un entrenador de fútbol, pues, que mira que tiene un volante que no... o un delantero que no echa goles, pues lo tiene que quitar y poner a alguien que echa goles. Si tiene un defensa izquierdo o una persona que patea con la izquierda, para qué la va a poner como defensa derecho, se le va a estropear todo. O sea que ahí ha habido principalmente colocación de personal en lugares donde no son efectivos. Por otro lado, ¿hay relaciones con las otras instituciones del Estado? ¿Tú ves que han habido también vacíos en estas coordinaciones interinstitucionales? Ni siquiera nos damos cuenta, porque no tenemos una información, nunca hemos tenido información. El primer día de trabajo que yo invité al personal a la oficina presidencial, hubo gente que lloró, porque era la primera vez que entraba a la oficina del presidente. En cuatro años. Entonces, en síntesis, ¿tú ubicarías un problema del liderazgo principal como el problema principal? De ausencia, de ausencia y de apoyo a la seguridad del personal, porque cuando el presidente está hombro a hombro con ellos, tienen que tener seguridad de que lo que están haciendo, todas las tareas que se les han encargado, están con la confianza del presidente, pero si está ausente todo el tiempo, y lo pueden comprobar con los viajes que se han hecho. Vamos a un corte, no nos cambien. Proeza, su importancia para la prosperidad del Salvador. Conversando con Salvador Gómez Góchez, el nuevo presidente de Proeza, en su primera entrevista en los medios de comunicación nacional, y particularmente en televisión. Salvador, antes de irnos a este corte, tú estabas analizando los problemas que tenía Proeza, la forma como la recibiste, para luego vamos a hablar cómo pretendes transformarla. Cuéntanos un poquito más. Hay aspectos relacionados con el ejercicio de la Junta Directiva, que es la máxima autoridad. ¿Algunos de estos problemas no se corrigieron en la Junta? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que sucedía permanentemente es que las reuniones del Consejo Directivo de Proeza tenía que suspender por falta de quórum, o por ausencia del presidente, o porque no había convocatoria. Entonces, cuando la cabeza de una institución cualquiera no tiene planificación, no tiene una guía que le dé a su personal, queda básicamente desamparado todo el equipo para la creatividad de una tarea de las más importantes que tiene el país. Bueno, yo no dudo de que Proeza es, creo yo, con CEPA, dos de las instituciones más importantes para transformar la economía de El Salvador, llevarla de ser una economía de baja inversión y crecimiento que exporta sobre todo gente y no muchos bienes y servicios, a una economía de alta inversión nacional y extranjera, de alto valor agregado, pero además con un crecimiento liderado por las exportaciones, sobre todo. El tema es cómo va la institución en coordinación con las otras instituciones del Estado involucradas precisamente a promover estas inversiones y a promover las exportaciones. Mire, es que ahora me da risa porque yo en las reuniones con el presidente ahora del país le decía que él era el producto más fácil de vender. Entonces ahora, si nosotros logramos como proeza recuperar la confianza con el extranjero, la figura que más nos va a ayudar es el presidente, si todo el mundo lo quiere. Ahí están diciendo en México el presidente de El Salvador es el más cool que existe. Y entonces ir a decir, yo, presidente de proeza, respaldado por el mejor presidente, ¿qué más puedo pedir? Yo estoy seguro que el equipo de proeza, con todo ese respaldo interinstitucional que el presidente Bukele está ordenando a todos para que trabajemos en equipo, va a ser fácil recuperar la confianza en el mundo para que El Salvador se convierta en un paraíso para el comercio y las inversiones. Bueno, te veo bastante optimista. Yo creo que hay un punto de partida importante. La relación con los Estados Unidos va a mejorar sin lugar a dudas. Es importante. Entiendo que también se reunió el presidente Bukele con el viceministro de Relaciones Exteriores de China. ¿Esto indicaría que las relaciones con China van a continuar, pero que de alguna manera también van a continuar las relaciones comerciales con Taiwán? Yo deseo que continúen las relaciones... No, mantengamos al país abierto a todo el mundo, pero esa es una decisión estrictamente de la conversación que tenga el presidente con la Cancillería. Ese es un tema diplomático que proeza, no lo quiere mezclar para no estar provocando desconfianza ni para exportadores, ni para inversionistas. Así es que se lo vamos a dejar esa categoría diplomática a las autoridades correspondientes. Bueno, ¿cuál es tu visión de cómo transformar proeza para ponerlo en función de promover las inversiones, promover las exportaciones y contribuir a la transformación gradual de esta economía que tanto necesitamos? ¿Cuál es tu visión y tu estrategia para hacer eso? Lo primero es ordenando la casa y poner a cada uno en el lugar donde mejor puede producir. Saliendo, teniendo ese equipo conformado, nosotros estamos seguros que vamos a llegar a todos los rincones de la tierra para decir y convencer del por qué alguien tiene que venir a invertir a El Salvador y por qué alguien tiene que consumir el producto que surge de la tierra, de un país que se llama El Salvador. Bueno, pero vamos a ver, Obama, el presidente Obama, el presidente Obama escogió al Salvador, al pequeño El Salvador, priorizó al Salvador en su gira que hizo donde fue a visitar a Brasil, a Chile, los países que cuentan. Escogió a El Salvador y le dio, dijéramos, tú a favor de una nueva sociedad, el asocio para el crecimiento y dentro de eso estuvo de acuerdo en renovar el Fomilenio, en un segundo Fomilenio, cosa que no había existido con ningún país del mundo, ¿verdad? Y los profesionales de la Secretaría Técnica, del Banco Central y los contrapartes de Estados Unidos de primer nivel elaboraron una estrategia muy importante. Dado el bajo crecimiento, cómo resolver el problema del bajo crecimiento, ¿verdad? que tiene El Salvador y del alto endeudamiento, se identificaron los problemas de seguridad y se identificaron precisamente la baja rentabilidad de los bienes transables, es decir, los bienes que se exportan. Y ahí se recomendó, Salvador, la importancia que tienen los asocios públicos privados. De esa reunión de Obama creo que han pasado ya nueve años y desde que se vino, después vino la ley de los asocios, se incorporó a la misma ley de Proeza y se hablaba de que el primer gran asocio iba a hacer la expansión del aeropuerto, que dejamos el plan maestro listo, después se habló la terminal de carga, esta es la hora que no ha habido un tan socio, un tan solo asocio público-privado, ¿por qué? Porque el gobierno o los gobiernos no entienden o no entendían eso y le tenían una muralla para decirle no a cualquier asocio público-privado. No nos vamos a engañar, si el gobierno no permite al equipo que está impulsando los asocios públicos-privados no les da luz verde, no va a pasar nada. O sea que en tu opinión esto ha sido obstaculizado desde el gobierno mismo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo conocí cuando yo era presidente de CEPA a alguien que trabajó muchísimo en el tema de los asocios públicos-privados, el nieto, por cierto, de Shafik Handal, el señor Collazo Handal, con quien trabajamos juntos y que estaba a favor. pero se ve que no le oyeron, ¿verdad?, en el FMLN mismo. Pues sí, si es que no se escuchan entre ellos mismos. Bueno, en este caso mi recuerdo es que él estaba muy a favor de eso y estaba trabajando bien. A él le tocó trabajar particularmente en el tema del asocio público-privado, el estudio de valor por dinero que se haría en el aeropuerto. Por eso lo señalo. Bueno, yo conozco a José Chafik Collazo y él es un profesional muy correcto. Así es. Y el problema que tiene es que yo puedo poner a un centro, a Messi, puedo poner pues, a que he hecho un gol pero no le presto la pelota, ¿cómo? Así es. Bueno, dime, dime, ¿cómo entonces con ahora, ahora que estás ahí, que hay un respaldo al impulso de estos asocios, a la inversión, ¿cuáles serían los primeros asocios públicos-privados que vamos a ver? Bueno, hay un listado, hay un listado, ¿verdad?, que se ha venido trabajando desde Proeza, ¿verdad?, para eso, pero también hay un listado importante de asocios públicos-privados que están reflejados en el Plan Cuscatlán que para nosotros, todos los servidores públicos, el Plan Cuscatlán es una Biblia, ahí están las directrices de todo lo que necesita el Salvador para poder dar el estarazo y comenzar porque no va a ser en cinco años si el presidente Bukele va a abrir, por decir, las puertas para el desarrollo pero apenas va a ser el principio para poder desarrollar el Salvador en las condiciones que lo hemos encontrado vamos a tener que sudar bien la camisola pero estamos dispuestos. Vamos a ver, muchos analistas consideran que dada la, bueno, la importante victoria electoral y la forma como los dos principales partidos en particular el FMLN perdió tantos votos aquí viene ya ahora la batalla para las elecciones presidenciales y legislativas las elecciones legislativas y municipales y que el presidente tiene una estrategia para ver cómo capitaliza al máximo el desgaste precisamente de estos partidos y entonces se prevé que van a haber conflictos importantes al interior de la asamblea legislativa se habla de posibles confrontaciones vamos a ver si hay negociaciones también ¿tú crees que esto podría afectar dijéramos la imagen del país esta esta proyección de conflictos que que se podría esperar dadas las realidades del país? no yo creo que los conflictos a medida que el ejecutivo vaya mostrando que se le está cumpliendo al pueblo los los miembros del de la de la asamblea van a tener que ir como torciendo el brazo porque no el el país ahora no necesita conflictos el país necesita que todos nos pongamos en función de responderle al pueblo por las por ese salario que nos paga y como el pueblo ahora ya a través de este aparatito está consciente ya no necesita la prensa gráfica no necesita el diario de hoy aquí todo el mundo se da cuenta lo que está pasando y en el y en la medida que el ejecutivo conducido por el presidente Bukele vaya resolviendo los problemas más críticos del país los los diputados no van a tener más que seguir la corriente que ya va a ser indetenible porque si no en el 21 van a ver que las cuentas y las cuotas de sus partidos no les van a alcanzar para ni siquiera para opinar que tiene que hacer el salvador en el desarrollo democrático de un país salvador es importante los medios de comunicación es importante los periódicos es importante el debate y eso no puede ser sustituido por tweets por supuesto pero cuando son objetivos el problema es que cuando la prensa en general no es objetiva entonces trata de manipular la mente y la actuación de la gente y eso no es correcto entonces si tenemos prensa que son éticos y que son correctos por supuesto que nosotros mismos los vamos a lavar y por eso estoy aquí bueno vamos espero que vamos a seguir conversando a través de tu gestión me parece muy importante darle seguimiento a las inversiones a las exportaciones a la transformación de una institución tan importante como Proeza así que espero verte en este programa en varias ocasiones salvador agradecerte tu presencia esta noche en Focus agradezco inmensamente Alberto y espero que este programa sirva para educar a la población y al mundo entero porque nosotros en Proeza tenemos decimos Proeza está abierto para el mundo muchas gracias amigos televidentes no nos cambie hay mucho más contenido en Focus Capítulo 5 Budu no nos cambie no nos cambie en Ratás en Noticias